Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar Donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz A la ribera del duelo existe una ciudad Si no sabes el sendero, escucha esto Lentamente caen las hojas secas al pasar y el vierno empieza a hablar En una tibia mañana el sol asoma ya no llega a calentar Cuando ti pises el monte de las animales No olvides sobre el monte y sigue el caminar De que no era idiota ni machado un canapán y por los dos sabrás Que el olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo mi amor me espero Voy camino, gloria, 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 donde vas Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás Voy camino, gloria, quiero descansar Borrando de mi memoria Traiciones y demás Borrando de mi memoria Camino, gloria A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo mi amor me espero Voy camino, gloria, 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 donde vas Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás Hoy camino, gloria, 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 gloria Todo el mundo sabe que es difícil encontrar Lentamente caen las hojas secas al pasar Peque no era idiota ni machado un pan a pan El olvido del amor se cura en soledad Camino a soledad Camino a soledad Camino a soledad Camino, Camino, Camino a soledad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.